Muy buena gente, se acabó la espera, llegó Scam. Se me hizo eterna esta espera, además de que ya venía esperando desde hace bastante el juego, hoy a 5 minutos del lanzamiento, cortaron la luz en mi ciudad como por 4 horas, así que no se imaginan la bronca que tenía, pero bueno, acá estamos, siempre firme. Anoche hice una encuesta acá mismo en el canal, donde votaron más de 200 personas, para ver si les gustaría que hiciera primero un video de primeros pasos y después un streaming, o si les gustaría que hiciera primero el streaming y después el video de primeros pasos. Por suerte para mí ganó la primera opción, que era la de hacer este video primero, porque bueno, tengo varios motivos, entre ellos que puedo prepararlo más tranquilo y después streamear hasta la hora que se me cante. Este streaming lo voy a estar empezando a la hora que les dejo acá en pantalla, por mi canal de Twitch, que también se los dejo acá. Y antes de empezar con el juego, les quiero proponer a todos los que votaron anoche y a los que estén viendo este video, que dejen en los comentarios de este mismo video, como les gustaría que traiga este juego al canal. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas ganas de jugarlo, pero todavía no tengo decidido cómo lo voy a traer más allá del día de hoy. Si voy a hacer streamings y los voy a exportar, si voy a recortar mejores momentos, si lo voy a traer en forma de serie, si voy a grabar alguna que otra guía del juego, porque por más que sea un Early Access, es un juego muy complejo, tiene muchísimas cosas. Así que bueno, gente, ya saben, comenten qué les parece el juego y cómo les gustaría que lo traiga, no se olviden, y exploten el botón de los me gusta para más scam por el canal. Lo primero que hay que decir es que el juego tiene opción un jugador y multijugador en servidores de hasta 64 personas. Hay muchísimos servidores, tanto privados como oficiales. Oficiales por lo que vi hay un montón, y no solo en Europa y Estados Unidos, sino que por lo que tengo entendido, hay alguno en Brasil, también en un futuro van a agregar más. Primero les voy a hacer un breve pantallazo acerca de cómo es la creación del personaje. Podemos elegir una edad entre 20 y 50 años para nuestro personaje, y según esta edad nos van a dar distintos puntos en cuatro atributos distintos. De igual manera, podemos sacarle a uno y ponerle a otro, por ejemplo, hasta un máximo de 5 puntos. Más no nos deja. ¿Cuáles son estos cuatro atributos con los que va a empezar nuestro personaje? Fuerza, constitución, destreza e inteligencia. También podemos editar otras cosas acá de nuestro personaje. Y estos puntos, ¿para qué nos sirven? Para lo siguiente. Nosotros venimos a este menú, y acá podemos, según los puntos que pusimos de cada uno, mejorar distintas habilidades. Por ejemplo, boxeo con los puntos de fuerza, cómo manejamos arma cuerpo a cuerpo, cómo manejamos las armas de fuego. Con los puntos que son de constitución podemos correr más rápido, será aguantar más golpes con este de acá. Tener mejor nado, tener más resistencia, es decir, no cansarte tan rápido. Con los puntos de destreza podemos tener, por ejemplo, sigilo. Más abajo dice trepar, que es otra habilidad, y así hay un montón más que vamos a ir desbloqueando a medida que juguemos, supongo. Y bueno, con los puntos de inteligencia podemos detectar peligros, camuflarnos. Más abajo está lo de táctica, que esta es la habilidad para que una vez que viste un enemigo y te escondés, puedas predecir dónde está. Que ya lo mostré en el video que hice antes también. Así que bueno, tenemos un montón de cosas que vamos a ir desbloqueando, que vamos a ir aprendiendo. Así que yo voy a crear esto más o menos a mi gusto. Y vamos con el juego. Y bueno, acá tenemos nuestra ficha de preso, así que bienvenidos a la isla. Bueno, algo a tener en cuenta, que era algo que yo tenía mis dudas, y bueno, se ve que acá ya lo comprobé. El personaje es de cada servidor. Es decir, vos no te creas un personaje en un servidor y te vas a jugar a otro con ese mismo. Ahora me metí en otro servidor, que es distinto al que lo creé. Y me tengo que crear el personaje nuevo, así que lo voy a crear de igual manera. Y empezamos. Y bueno gente, acá estamos. Arranqué en el medio de la selva, literalmente me moví un poquito. Y ya encontré una casita acá. Estoy arriba de donde dice B3, podemos ver nuestra posición. Tengo un lago al lado y como una ciudad, se podría decir. Así que voy a explorar un poco. Y primero les voy a mostrar cómo son las cosas que trae el juego. Por cierto, lo estoy jugando en épico. Como vino configurado, le saqué el Motion Blur nomás. Que es eso para cuando mueves la cámara, que le di que andaba mal. Bueno, será una primera versión seguramente. Y me anda excelente, no tengo nada de quejarme de eso. Así que ahora vamos a ver un poco los controles y el inventario para que se den una idea de cómo es el juego. Tenemos el modo primera y tercera persona. Alternamos con el Enter. Acá podemos ver los puños, cubrirnos con clic derecho. Asomarnos con Q y E. La típica animación de estos juegos para asomarte en momentos claves. En alguna puerta o algo. Después con la C y la X podemos agacharnos. Subir cuerpo a tierra para que no nos encuentre nadie. Miren que es bastante oscuro. O sea, la noche dura bastante acá, por lo que no he entendido. Y empecé jugando de noche, bien hardcore. También podemos alternar entre caminar y correr con la ruedita del mouse. Para adelante, corremos. Para atrás, vamos caminando. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es meterme en esta casa. Y vamos a ver qué nos encontramos. Espero que no haya nadie poder hablar un poquito tranquilo, ¿no? La puerta abierta ya no es buena señal, pero bueno. Vamos a ver si puedo lootear algo por acá. Vamos a buscar en la cocina. Y ya encontré algo. ¿Qué es esto? Bueno, una lata de algo, ¿no? Para comer, será. Dice que es una ración para una persona. Así que bueno, esto yo me lo agarro. ¿Qué sé yo? Lo guardo acá. Por cierto, también agarré una piedrita. No sé para qué servirá. Dice para craftear herramientas. Ya vamos a ir viendo eso. Como pueden ver, acá tenemos el inventario. Lo podemos abrir con tab. El menú de crafteo, muy complejo. Tenemos muchas cosas para craftear que bueno, ya vamos a ir descubriendo. Metabolismo. Acá vemos todas las habilidades y control de nuestro personaje. Ven que es un quilombo, como les dije, muy complejo. Un millón de vitaminas, minerales, igual que en la vida real. Podemos tener un pantallazo de cómo está nuestro personaje quemando calorías según lo que hace en el último tiempo. Cómo mejora las habilidades que tenemos. Y acá podemos ver en 30 días o en 7 días. Seguramente esto, bueno, a medida que vayamos jugando nos va a servir el pantallazo de 30 días. Acá un montón de cosas que hay ya esto. Es imposible saberlo de arranque, pero vamos a ir enterándonos. Y bueno, lo importante es mantener lo que está abajo a la izquierda lleno. El primero es vida, el segundo es stamina, el tercero energía lo recargamos durmiendo. O quedándonos quietos descansando, por lo que sé. Y bueno, el último no sé qué será. Así que capaz que es sed, debe ser sed. Bueno, voy a seguir investigando esto. A ver, ¿qué me encuentro? Acá tengo algo, una gorrita, mirá. Y un suéter, así que ya empezamos bien. Encontré una casa en la que tengo cosas. Acá, painkillers, estos son como pastillas, por lo que no he entendido en los juegos estos. A ver, analgésicos para calmar dolores. Bueno, el dolor que podemos tener si nos cruzamos a alguien de noche, estamos en pelotas así, ¿no? Así que bueno, voy a seguir investigando un poquito por acá. Tenemos como un granero, no sé qué es esto. Y bueno, eso que tenemos en la nuca y que se ve verde es un chip. Porque recuerden que estamos en un reality de presos. Así que... Nos tienen controlados. No solo es PvP, esto también es PvE. Hay bichos, drones y bueno, muchas cosas que vamos a seguir descubriendo. Me voy a mandar al punto naranja, ese que tengo acá antes de ir a la ciudad. Que es esa casita que se ve allá. Y bueno, el loot no es solo en casas. Sino que también, supuestamente, podemos recolectar de arbustos y eso. No sé por qué me apesa una manito acá. Supongo que necesitaré una herramienta, tipo una tijera o algo. Una podadora, qué sé yo. Porque bueno, hay mucho para craftear acá. Herramientas, bueno, podemos hacer balas, hachas. Un martillo improvisado y se escucha algo. Para que no... Estoy en pelota hace de noche y se escuchó como... Lo que sería un zombie. Acá los zombies, por lo que tengo entendido... Son los usuarios muertos. Es decir, vos te morís en el juego y tu personaje pasa a ser un zombie. Entonces, si vos matás a un bicho PBE... Podés lootearlo. No sé si quedan las mismas cosas que tenía yo. U otras, pero es importante lootear a... Los NPCs, porque te pueden dar cosas buenas. Yo no sé qué me voy a encontrar acá. Por las dudas voy a ir agachado así, medio cagón. Ya cuando haga streaming nos mandaremos más. Pero acá, bueno... No me gustaría morir en un video que hago para presentar el juego. Pero bueno. Hay como una torre. Es como un campamento de soldados esto, ¿no? Así que... Voy a mandar por acá con cuidado. Antes de subir a esta torre vamos a revisar estas carpas que hay. Bueno, está cerrada esta. Pará, pará. ¿Estoy loco o se escuchó alguien tomar agua o algo? No, parece que ya estoy re perseguido. Bueno, con el clic derecho podés concentrarte así. Pero te gasta más rápido algo, supuestamente. No sé qué. Esto es para detectar enemigos y eso con mayor facilidad. Pero bueno, lo que voy a hacer ahora es... Investigar un poco. A ver... Si nos encontramos algo por acá. Acá encontré... Para hacer camuflaje. Bueno, yo me lo voy a agarrar. No tengo mucho espacio, por cierto. Los espacios van por peso y por capacidad, según los bolsillos que tiene cada cosa. Como todo juego, supongo que lo mejor será encontrar una riñonera, una mochila. Y acá... Se escucha muy fuerte algo, que no sé qué es. ¿Qué es eso? Hay una luz afuera. Yo no me debería asomar. Un dron. Vamos a saludar acá para la cámara. Para el reality. No te mata esto, ¿no? Para, loco. No me... Me está poniendo nervioso esto. Es como que me están filmando, obviamente. Es una... Un reality. Es una cámara... Para el reality. Y esto que está más pobre, que no sé. Hombre, acá hay olor a culo en esta casa, boludo. Esto es alta trampa. ¿Qué querés que te diga? Yo me voy de acá. Voy a revisar estas carpitas. Acá hay algo, mirá. No, un parlante. ¿Qué es? Bueno, acá tiene que haber un arma, un palo, no sé. Algo vamos a encontrar. Mirá, armas. Bueno, un cargador en realidad. Yo me lo guardo en el bolsillo. Otra gorrita. Y esta es más de teniente, así que me gusta. No sé, igual, si podemos romper de alguna manera el equipo y hacerlo tela para hacer vendas o algo. Eso. Bueno, acá te muestra las cosas que hay cerca, así que si le doy ahí y le pongo... Claro, capaz de precisar una tijera y algo y lo voy a poder cortar en vendas. Ven que acá dice. Yo, la verdad, que dudo mucho, por más que en el servidor que me haya metido hay mucha gente, de cruzarme a alguien en el primer video, ¿no? O sea, sería mucha mala suerte ya. Pero pienso que va a haber muy buen pvp acá, muy buenos combates. Así que... La tengo que dejar apretado. No, ahí está. Creo que esa habilidad que decía trepar es para subir más rápido escaleras. Para que subida casi no hay nada, ¿no? Pero... No hacerme bosta, iba a decir. Bueno, y el personaje dice que tiene hambre ya. No sé por qué, recién empiezo. Dejame tranquilo un rato. Voy a seguir explorando por acá. Aunque este es el campamento más pobre... Uy, mirá. Yo hablé nomás de un cuchillo, encontré. Se puso interesante el juego, mirá. También te podés hacer como refugios. No, pero no dejés el cuchillo, crack. Refugio, fogata... Ya vamos a ir viendo eso. Pero soy boludo. Bueno, me parece que tiré el cuchillo. Así que si yo bajo... Debería poder agarrarlo, ¿no? Sí, ahí está, bueno. La estrategia que hice fue tirar el cuchillo y ahora lo agarro. Seguramente se podrá de alguna manera que desconozco guardarlo. ¿Y se puede arrojar con el clic derecho? ¿O es solo cubrirte? Bueno, ya veremos. Por lo pronto... Ahora que tengo cuchillo voy a ver si puedo cortar algunos pastitos. A ver si hay algo acá. Ahí me deja. Bien. Y también voy a poder cortar los gorritos para hacer vendas. No sé qué corté. ¿Qué me dio esto? Hay unos palitos acá. Supongo que es para hacer fogata. Así que... Lo primero que vamos a hacer... No sé qué es lo primero que vamos a hacer. No les voy a mentir. No, va a ser comer esto. Porque la energía no me estaría cargando más de 82. Así que... Vamos a comer. Unas papitas. No sé qué estamos comiendo, la verdad. Y ahí, bueno, me cargó un poco el máximo de energía. Se ve. Va cargando a poco como que está procesando los nutrientes. Así que... Supuestamente acá podemos ver... Cuántas calorías vamos comiendo y demás. Y va cambiando todo. Si tenemos mucho azúcar. Todo esto te puede traer enfermedades. Acá podemos controlar los pulmones. La salud. El pulso. Un millón de cosas. La verdad que esto... Es muy complejo. Muy complejo. Yo me voy a agarrar el cuchillito. Vamos a ver cómo se hace una fogata. Para pasar la noche. Esto hay que ir a cazar. Hacer soga. Todo. Hacer una mochila. Será más fácil encontrarla, supongo. Esto me parece que es para poder cocinar comidas. Y este es el palito para poner la comida. Y a mí me interesa una fogata. Esto por ejemplo. Te pide... Ocho piedras. Cuatro... No. Re jodido. Cinco palitos. Y bueno, algo para prenderla será. Así que... Esto yo no lo tengo. Palitos tengo. Pero no sé cómo llevarlos. Así que bueno. Me voy a ir a esa ciudad con mi cuchillito. A ver qué nos encontramos. En este primer contacto con el scam. Que le tenía unas ganas terribles. Acá hay algo tirado. A ver si... En una de esas puedo lootear y no vi. A ver. Nada en la basura. Nada por acá. Y como pueden ver arriba a la derecha. Tengo tres puntitos de fama ya. ¿Por qué es eso? Bueno. Porque me crucé un drone. Me grabó ahí looteando. Qué sé yo. La verdad. Por todo lo que hagas en el juego. Vas ganando fama. Capaz que por encontrar un cuchillo también. No sé. La verdad. Eso ya... Iríamos descubriendo. A ver si yo corto esto. ¿Me da algo más? ¿O más de palos? Los tengo acá cerca y no... No los puedo usar. Se podría decir. Lo principal sería encontrar una mochilita o algo en algún lado. Supongo yo. Ese es mi primer objetivo. Así que... Me voy a ir mandando para esa ciudad. ¿Vos sabés que escucho pisadas? Mirá. Claro. Yo digo esto y estoy... Parado en el medio del campo. ¿No? No creo que sea una buena idea. ¿Qué es eso? No, es un animal, claramente. No me tengo que asustar tanto. Tengo un cuchillo. Pero a la vez estoy llegando a la ciudad. Así que no me da muy buena pinta esto. Me voy a apurar. Llevamos a San Gorge. San Gorge. La ciudad de San Jorjito. Bueno, espero que haya algo interesante. A ver. ¿Escucharon eso? Escucharon unas pisadas, pero no fueron mías ni en pedo. ¿Qué hay por acá? Nada. Toda basura. Bueno, la luz no anda, me parece. Digo yo. Acá encontré un tronco. Esto me servía... El tema es dónde llevo un tronco yo. Me parece que para hacer una fogata es como que tenés que agarrar algo, llevarlo. Así que... Tendría que dejar el cuchillo acá, por ejemplo. Llevo el tronco en la mano. Que tampoco es un gran tronco, no es una maderita. Y si yo lo dejo por acá y dejo varias cosas juntas, como los palitos, voy a poder hacer la fogata. Así que vamos a probar eso. Como para que sepan un poquito de supervivencia en este primer video, ¿no? Claro, es que igual cualquiera de las dos te pide, tipo... Algo para prenderlo, ¿no? Probablemente se puede usar también un encendedor y otras cosas. Pero de momento yo no lo puedo hacer. Así que el tronco y los palos los tenemos que dejar por acá. Gente, se escuchan muchos pasos. Atentos que se escuchan muchos pasos acá, la concha de la lora. Yo que no sé ni cómo se juega esto, estoy re tosco. Está medio bugueado mi personaje, ¿qué le pasa, boludo? Ahí está, no sé qué había apretado. Gente, escucho muchas pisadas acá, la puta madre. Yo no salgo acá. Estoy más cagado que baño público acá adentro. Yo compré cosa... Tengo el cuchillo en la mano. Miren, me ven una gondosa rara. Meto un facaso. Quédense que está jodiendo, a ver. Acá hay alguien haciendo ruido, esto. Mirá, ahí hay una puerta abierta. Seguro se metió ahí y pasó corriendo por acá. Yo lo escuché. Está acá adentro, está acá adentro. Pará que estoy re cagado. Encima no sé ni cómo hablar, boludo. Primer contacto con gente. Yo me meto corriendo, a mí no me importa nada. ¿Dónde estás? O sea, es que esta puerta la abrió él. Yo escuché. ¿Dónde estás? No, está todo abierto. Yo me voy a hacer la gran cagón. Me voy a alejar un poco. Porque bueno, tampoco me quiero hacer mucho al vivo en este primer video. Que no tengo ni idea de cómo se juega casi todavía. Vamos a escapar de este. Y bueno, por lo visto me están dando un poquito peor en las ciudades, ¿no? Que hay muchas cosas, pero tengo todo al mango. Y tiene bastantes requerimientos para jugarlo al máximo. Así que voy a configurar un poco. Bueno, ahí está. Le bajé un poquito, ni siquiera mucho. Lo bajé de épico a alto y me anda bastante bien. Así que bueno, de todas formas yo después voy a ver una buena configuración. Cuando esté tranquilo. Y acá encontré una tijera. Esto puede servir. No sé para qué me puede servir, pero... Bien, lo puedo meter en el bolsillo. Eso es interesante. Puedo hacer cortes en distintas cosas. Por ejemplo, papel, tarjeta, metal, dice, ropa. Y bueno, otras cosas que bueno. Como dije, este es un video de primeros pasos, ¿no? Yo me crucé a alguien. Ya mostré un poco cómo funciona el juego. No se olviden de comentar qué les gustaría que trajera este juego. Cómo quisieran que lo traiga. Y yo ahora me voy a streamearlo. Me voy a disfrutarlo un poco en streaming. Para que ustedes puedan ver lo mismo que estoy viendo yo sin recortar nada. Y después veremos cómo lo traemos. Así que espero que les haya gustado este juego. No mostré mucho. Simplemente fueron unos primeros pasos. Comenté un poco de lo que trae. Así que bueno, déjenme un me gusta para más scam. Que tiene una pinta muy buena. Y bueno, a seguir aprendiendo. Eso fue todo y hasta la próxima.